El capítulo 32 del segundo libro de Crónicas narra los acontecimientos durante el reinado del rey Ezequías de Judá centrándose en la invasión de Senaquerib, rey de Asiria. Este capítulo destaca la preparación, la fe y la intervención divina que aseguraron la supervivencia de Jerusalén frente a una amenaza abrumadora. Ezequías se enfrentó a un desafío formidable cuando Senaquerib, después de conquistar otras ciudades de Judá, puso su mirada en Jerusalén. Consciente de la amenaza inminente, Ezequías tomó medidas proactivas para fortificar la ciudad. Reforzó las murallas, construyó torres y reparó los tramos dañados. También mandó a construir una segunda muralla alrededor de la ciudad y reforzó el antiguo Milo en la ciudad de David. Estas acciones demostraron su determinación y liderazgo estratégico para proteger a su pueblo. Una de las decisiones más significativas de Ezequías fue asegurar el suministro de agua de Jerusalén. Sabiendo que los asirios podrían intentar cortar el suministro de agua, Ezequías y sus colaboradores bloquearon las fuentes de agua fuera de la ciudad y redirigieron el agua a través de un túnel subterráneo conocido como el túnel de Siloé. Este proyecto no sólo garantizó el acceso al agua para los habitantes de Jerusalén, sino que también privó a los asirios de una fuente vital durante el asedio. Ezequías animó al pueblo y a sus oficiales a confiar en el Señor. Les recordó que aunque los asirios eran numerosos y poderosos, Judá tenía al Señor de su lado. Esta confianza en la protección divina fortaleció la moral del pueblo y los preparó para resistir el asedio. Ezequías también hizo preparativos militares, armando a sus soldados y nombrando comandantes sobre el pueblo, asegurando una defensa organizada y efectiva. Senaquerib intentó minar la moral de los habitantes de Jerusalén mediante la guerra psicológica. Envió emisarios para intimidar al pueblo, proclamando que ningún dios de ninguna nación había podido resistir a los asirios y que el dios de Israel no sería diferente. Los emisarios hablaron en hebreo para asegurarse de que todos los habitantes entendieran sus amenazas, tratando de sembrar el miedo y la desconfianza en el liderazgo de Ezequías. A pesar de las amenazas, Ezequías y el profeta Isaías oraron fervientemente al Señor buscando su ayuda. La respuesta divina no se hizo esperar. El Señor envió un ángel que destruyó a muchos de los guerreros, oficiales y líderes del campamento asirio. Este acto de intervención divina resultó en la retirada de Senaquerib a su tierra, donde fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su dios. La victoria de Ezequías sobre los asirios fue vista como una clara señal de la protección y favor divino. Esta victoria no sólo salvó a Jerusalén, sino que también fortaleció la posición de Ezequías como líder piadoso y fiel. El capítulo concluye destacando la prosperidad que Ezequías trajo a Judá, así como su dedicación a la reforma religiosa y a la adoración del Señor. Ezequías, sin embargo, enfrentó una prueba personal cuando enfermó gravemente, oró al Señor y Dios le concedió una señal y lo sanó, extendiendo su vida. Ezequías fue probado en su fe y humildad, lo que subraya la importancia de la confianza y la dependencia en Dios en todas las circunstancias. El capítulo 32 del segundo libro de Crónicas es un poderoso testimonio del liderazgo piadoso, la preparación diligente y la intervención divina. Ezequías no sólo defendió a su pueblo contra una amenaza militar formidable, sino que también reafirmó su fe en Dios, demostrando que la verdadera seguridad y prosperidad provienen de la confianza en el Señor y la obediencia a sus mandamientos. Gracias por ver el video.